Hola a todos y bienvenidos nuevamente a historias para un café. Cuando nos preguntan sobre la persona del vídeo de hoy, ¿cuánto conocemos exactamente sobre él? Sabemos que fue alguien increíblemente importante para la historia por sus ideales y por el legado que dejó. Quizás lo conocemos solamente por sus frases o por su discurso. Es por eso que era una buena idea traer su historia al canal para que sepamos más sobre quién fue y qué hizo Martin Luther King, un estadounidense que enfrentó toda adversidad por defender los derechos civiles. Así que anda acomodándote para relajarte durante 10 minutos acompañado de tu café, porque nos espera una historia increíble como cada domingo. Eso sí, antes no te olvides de suscribirte al canal que nos ayuda y mucho. Y claro, podés compartir este vídeo con todos tus contactos. Ahora estate atento porque esto puede ser información muy interesante para tu próxima charla en una reunión con amigos. Michael King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fue un pastor baptista defensor de los derechos civiles y la larga lucha de los norteamericanos de raza negra. No sabía que su pelea por los derechos iba a tener una aceleración a partir de 1955 gracias al liderazgo de un joven pastor. Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi, movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963, en la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250.000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. Tengo un sueño. Pese a las detenciones y agresiones policiales o racistas, el movimiento por la igualdad civil fue arrancando sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial y obtuvo el aval del premio Nobel de la paz concedido a King en 1964. Lamentablemente, un destino funesto parece arrastrar a los apóstoles de la no violencia. Al igual que su maestro Gandhi, Martin Luther King cayó asesinado cuatro años después. Hijo de un ministro baptista, Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en que vivían los negros de su país y en especial los de los estados sureños. Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Muy pronto vio muestras de su carisma y de su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Toreau, las mismas fuentes que por aquellos mismos años inspiraban la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. En agosto de 1955, una humilde modista negra, Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. King dirigió un masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense. Primero a través de la Southern Christian Leadership Conference y más tarde del Congreso de la Igualdad Racial. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitzgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró para los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. En el verano de 1963, uno de sus momentos culminantes, al encabezar una gigantesca marcha sobre Washington, en la que participaron unas 250.000 personas, ante las cuales pronunció el discurso hoy titulado Tengo un sueño. Una bellísima alocución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. King y otros representantes de organizaciones antirracistas fueron recibidos por el presidente John Kennedy, quien se comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad negra. No obstante, ni las buenas intenciones del presidente, quien moriría asesinado meses más tarde, ni el vigor ético del mensaje de Martin Luther King, premio Nobel de la Paz en 1964, parecían suficientes para contener el avance de los grupos nacionalistas de color, contrarios a la integración y favorables a la violencia, como poder negro, panteras negras y musulmanes negros. La permeabilidad de los colectivos de color, sobre todo de los que vivían en los huetos de Nueva York y de otros estados del norte, a la influencia de estos grupos violentos ponía en peligro el núcleo del mensaje de King, el pacifismo. En marzo de 1965 encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi un centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. La lucha de Martin Luther King tuvo un final trágico. El 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por James Ray, un delincuente común de raza blanca. Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia Eden Hazard de Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el país. Ray, detenido por la policía, se reconoció autor del asesinato y fue condenado con pruebas circunstanciales. Años más tarde se retractó de su declaración y, con el apoyo de la familia King, pidió la reapertura del caso y la vista de un nuevo juicio. Martin Luther King extendió como una condición esencial de la dignidad humana la igualdad racial, la cual se hallaba por otra parte legitimada, en el plano político por los principios de la democracia, de la cual siempre se declaró partidario, y en el plano moral por los principios religiosos. En consecuencia, la acción destinada a la conquista de los propios derechos no debía ser considerada jamás como subversiva ni revolucionaria. King no proclamaba la violación de la ley, sino que sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas, porque éstas se oponen a la ley moral. Señalaba el camino del amor, en contraposición a la inactividad de los negros pasivos y al odio exasperado de los nacionalistas, y se dolía de no haber sido ayudado y comprendido por la iglesia blanca. En este sentido, King adaptó y desarrolló el concepto de Gandhi, de la no violencia, que supo aplicar de forma creativa en una serie de campañas antisegregacionistas, que le convirtieron en el líder más prestigioso del movimiento americano para los derechos civiles. Le valieron la concesión en 1964 del Premio Nobel de la Paz, y provocaron su asesinato a manos de un racista fanático en 1968. Tras su fallecimiento, el movimiento negro estadounidense emprendió un camino más abiertamente revolucionario y violento, alejado de la inspiración cristiana y liberal de King, cuya memoria, a pesar de todo, sigue siendo venerada y amada por las masas de desheredados de su raza. El mismo año del Nobel, el presidente Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, tras el magnicidio, promulgó la ley de derechos civiles que consagraba la igualdad de todos los ciudadanos. Según King, los negros tenían que abandonar su abstracta neutralidad política para estrechar alianzas electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza. Porque la influencia de los negros en el poder político es importante. Solamente entonces se alcanzaría la verdadera meta de la libertad, porque el destino de los negros está unido al de toda América. Martin Luther King fue una figura que hasta el día de hoy sigue teniendo una fuerza incomparable en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en muchas partes del globo. Espero que el video te haya gustado. De ser así, te invitamos a dejar un pulgar arriba y a regalarnos tu suscripción para continuar creando este tipo de contenido. Por supuesto, te esperamos en un próximo video. Esto ha sido Historias para un café y nos veremos pronto. Hasta luego.